Por fin llegó, por fin llegó un vídeo práctico, pragmático, aplicable al día a día, fantástico, por fin llegó. Muchos me habéis hecho la pregunta, Juanjo, Juanjo, ¿cómo lubrico una cerradura? Estoy encantado de poder atender este vídeo. Bien, soy Juanjo Melgarejo, cerrajero acreditado por UCES y por el Ministerio del Interior. 27 años de experiencia me avalan. No quiero hablar de mí, básicamente es una mera presentación para que me conozcáis un poquito más. Muchos de vosotros ya me conocéis, los que no me conozcáis, darle a campanita, suscribiros porque tengo mucho contenido relevante e importante que mostraros en breve. Bien, dicho sea eso, ¿cómo se lubrica una cerradura? Muy buena pregunta. Y dos, ¿qué elementos vamos a utilizar para lubricar una cerradura? Bien, primero os voy a decir una cosa muy importante. Muy importante, muy importante. No utilizar jamás en la medida de lo posible, por favor, esto es de vital importancia, escuchar bien. No utilizar jamás en la medida de lo posible el dichoso, famoso y recomendado por algunos profesionales del sector grafito. Bien, ¿por qué? Algunos en este comentario seréis detractores, otros estaréis en contra, otros me halagaréis de una forma plausible en un momento dado y algunos simplemente me ignoraréis. Lo comprendo perfectamente. Entonces, os quiero hablar del elemento más letal para una cerradura. Se le denomina grafito. El grafito utilizo ese adjetivo calificativo para hacer mención a un tipo de elemento químico sólido que contiene carbono. El carbono es la mina del lápiz machacada con aceite. Cuando lubricáis un cilindro, lo lubricáis con aceite de grafito o con grafito, lo bloquearéis. Ennegrece, endurece y bloquea las cerraduras. Lo he visto, lo he visto. He visto ensuciar muchos bolsillos. He visto cerraduras bloqueadas. Ahora me viene a la mente una ficheta increíble. Siempre le echaba a aquel cliente el grafito. La bloqueó, la bloqueó, la llave de H la bloqueó, la bloqueó, sí. La jodió entera. Entonces, no utilizarlo, por favor, no utilizarlo. En la medida de lo posible, tampoco utilizar lo que se denomina la silicona líquida. La silicona líquida es un elemento que es parecido también, aunque ponga el nombre líquido, a la vaselina. Entonces, la vaselina, ya sabéis que cuando la tocáis es como muy espesa. Entonces, con la silicona líquida es más acuosa, pero también muchas partículas que viajan a través del espacio se introducen en el canal de la inserción del rotor, que es lo que gira el rotor. Esto es el stator y lo que hay dentro es el rotor. Y esto es la leva, lo que acciona un mecanismo en un bombino o un cilindro. Y la silicona lo acaba también obstaculizando un poquito menos. A lo mejor es un 50-60% menos, no digo que no. Ha salido de moda ahora la silicona. Pero, ¿qué es lo que yo utilizo? ¿Qué es lo que yo aconsejo? ¿Qué es lo que yo aplico? ¿Qué es con lo que yo estoy contento? Y además, lo podéis conseguir en la plataforma de la construcción, en ferreterías industriales y en Obramat. Que Obramat es bestial. ¿Habéis visto lo que ha creado Obramat? Increíble, me encanta. Otro día hablaremos de esto. Utilizar el WD40 tiene que poner especial cerraduras. Introducís... ¿Cómo lo hacemos? Introducimos un poquito de aceite en el canal. De esta forma, fijaros. Mirad cómo gira. Ahí le quita. Lo introduzco en el canal y lo lubrico. ¡Lo lubrico! Le doy la vuelta. Lo vuelvo a lubricar. Y en la parte posterior, anverso y reverso, tiene que ser lo mismo. Hasta que esto va fino. Este, por ejemplo, es un bombín de 60. Muy habitual, muy normalito. De baja gama. Y... Fijaros cómo va. Es que es como clavar un cuchillo en mantequilla. Es como fundirlo. Es súper bueno. Como la llave que eso cava. Fijaros. Fijaros. Fijaros lo importante de esto. Bien, entonces, os aconsejo esta bestia. Si tenéis alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, aquí lo podéis dejar. Aquí tenéis mi teléfono para cualquier presupuesto. Ayuda, duda o consulta o aclaración. Muchísimas gracias. ¡Adiós!